El análisis de Jimis Núñez La comunidad deportiva sigue destacando que se sigan arreglando escenarios deportivos adecuando otro y mejorando la infraestructura deportiva del departamento del Cesar pero nuestros deportistas siguen esperando que se inicien y se elaboren proyectos que beneficien a los deportistas que los estimulen y que les permitan mejorar sus condiciones para los entrenamientos que les dediquen algo de la inversión pública de los recursos del presupuesto a los deportistas al talento humano que tenemos en el departamento porque ellos son los que necesitan mayores recursos, mayores garantías para poder desarrollar sus capacidades y sus condiciones deportivas Inversión en el talento humano se necesita en el departamento del Cesar y estímulos para que nuestros deportistas no se vayan para otros departamentos para otras ligas donde le ofrecen becas universitarias, mejoramiento en su condición económica para que se dediquen a la actividad deportiva Tenemos talento en el departamento señores pero necesitamos que se estimule, que se aproveche ese talento para poder desarrollar actividades de mejoramiento y de buena imagen del departamento a nivel nacional e internacional ¡Gracias!